Llega la primera Feria de Emprendimiento de Microempresarios de Iguagué en los Bajos de la Gobernación del Tolima. Durante dos días se realizará esta muestra de diferentes productos a los visitantes. Quiero contarle a todos los tolimenses que en unión con la Secretaría General de la Gobernación del Departamento del Tolima, cargo del doctor Carlos Portela y la Secretaría de Desarrollo Económico del Departamento, estamos acompañando a más de 30 mujeres emprendedoras de nuestro departamento. Ellas tienen acá una exposición en la cual están mostrando sus habilidades y sus capacidades. Para que vendan y les hagamos el gasto, las apoyemos en este ejercicio tan importante que desde la Gobernación del Departamento se le está haciendo a los microempresarios de la ciudad de Iguagué y que lo seguiremos desarrollando en otros municipios del departamento. Productos como este de chocolate con fruta son algunos de los que podrán comprar y disfrutar. El emprendimiento es un emprendimiento de chocolates artesanales rellenos de frutas, son refrigerados. La idea es que la gente pueda sentir nuestras frutas colombianas a través de chocolate. Manejamos diferentes presentaciones. Aquí tenemos una, tenemos también chocolate a color. Es un emprendimiento que tengo con mis hijas. Manejamos también este otro tipo de presentación para algún detalle, sí, con un detallecito, con el clipcito. O tenemos las chocolatinas que son individuales. La idea es para que nos puedan apoyar, para que conozcan un emprendimiento que se llama Chocolata. Estamos en redes como Chocolata Fuit, estamos en TikTok y estamos en Instagram. O también para el hogar de otros países que buscan entrar como alternativa para quienes desean conocer variedad. La compañía se llama Aptomy. Es de Corea del Sur. Son unos productos 100% seguros, de origen orgánico y natural totalmente. Son unos productos que vienen diseñados para la salud. Tenemos para el aseo personal, aseo al hogar, belleza. Y nuestra compañía lo único que nos invita es a usar, compartir y ganar. Así que si no ha visitado estos expositores lo podrá hacer hasta el martes 23 de julio desde las 8 de la mañana.